A Goku, ¿Qué? Esas son las que vamos a rifar Mis patitos hermosos y suculentos Dan bienvenidos a un nuevo Sexy y suculento video, carajo Y amigos en este video les tengo Una sorpresa, porque como recordaran Chicos, ya llegamos al millón De suscriptores en este canal, ya me llegaron Las placas amigos, miren aquí está un pedacito De como las abrí Están hermosos amigos Muchas, muchas gracias por todo su apoyo Así que si amigos, miren, mis amigos De Moogie Water Store MX Me acaban de enviar esta cajuta llena De cosas misteriosas y suculentas Oh si Andy, ¿Qué haces con la otra cámara? Cuidándolo, para que no se caiga No, a veces a tirar Andy, miren amigos, como se ven las placas Aquí están, ay que hermosos amigos Este es el canal de Pato Fail Y esta es de este canal Esta placa pertenece a este canal Es de todos ustedes amigos Muchas gracias La mera, la mera Me pertenece Toma Andy la memoria para la cámara No, Andy Estoy mucho nervios de abrir esta caja amigos Porque no sé qué vaya a traer Tengo miedo Algunas cosas de aquí van a ser para ustedes Así que estén pendientes de la dinámica Que vamos a hacer en unos momentos No, para ti no Para ellos ¿Y para mí no? No, para ti no Es para ellos ¿Y si yo veo tus videos también? ¿No me conviertes en un fan? No No es cierto Sí, Andy Pero no puedes participar A ver amigos Vamos a ponerla aquí Voy a acomodar todo Y vamos a comenzar a abrirla ¿Por qué le estoy pegando tantas veces? No entiendo Y listo amigos Aquí tenemos la caja Y bueno pues nada Vamos a empezar a abrirla Tengo miedo amigos ¿Qué traerá esta caja suculenta? A ver este papel es mi dirección Nadie quiere ver Recuerden que junto con los chicos de Mugiwara Store MX Vamos a hacer un sorteo de algo que viene aquí adentro Así que estén muy pendientes En este video vamos a decir los pasos Son muy sencillos Y pues nada chicos Vamos a abrirla ¿Qué haces Pato? ¿La estoy abriendo? ¿Tienes miedo de usar un cuchillo? Me van a censurar esto en YouTube Vamos a abrirla Oh por Dios Vamos a abrir la caja misteriosa Oh por Dios amigos ¿Qué es esto? Papel Amigos Esta caja misteriosa trae muchas cosas A ver espera ¿Qué? ¿Y si va sacando con los ojos cerrados? O sea dejamos la caja acá Y va sacando así como Tenga nervios amigos ¿Qué es? Nadie no me está dejando ver No me está dejando ver ¿Qué es lo que está grabando? Tenga nervios Miren Ya sé que quiero ¿Qué te pasa? Ok chicos Estoy diciendo que Pato no vea Así que Pato por favor Ve sacando Cosa montosa Lo primero que toque Tengo miedo que me trolen Lo primero que toque ¡Está peludo! Vamos a sacar el primero amigos Y es este que está aquí ¡Oh! Es el Tanjiro Martínez ¿Cómo le llamas tú? El Tanjiro Amigos Es Tanjiro Vean Está genial Amigos Está padrísimo Es que chicos A mí Kimetsu no Y a Iba Me encantó Me encantó Entonces Este está perfecto Ok Va para acá ¿Qué? ¿Qué? Este lo vamos a poner De este lado Y vamos a continuar Sacando cosas Y a Iba El Pelón Me encanta Es Saitama Uno de mis animes favoritos Es One Punch Man Y oh por Dios Aquí está amigos Es una figura Pero ¿La abrimos? ¿La abrimos? Yo creo que sí No, la abrimos Creo que me pueden salir Algunos de estos Entonces pues no sé amigos Vamos a ver ¿Cuál me sale? Dime que se abre así Listo amigos Vamos a ver ¿Cuál me sale? Y me salió Saitama Sí me salió Amigos Miren Está increíble Me encantó Amigos Me encantó Lo vamos a poner aquí Y vamos a seguir Abriendo cosas Wow De Pokémon Me encanta amigos Me encanta Es que esta No Andy Esos mías No, no Deja de hacerme señas De que te las voy a dar No, no No Bueno amigos Pónganme en los comentarios Si quieren que le demos Una de estas a Andy La otra es mía Wow Está genial Amigos Está genial Vamos a ver ¿Qué más cosas hay En esta caja misteriosa? Y a ver Vamos a ver esto Oh Ma No 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 Amigos No Ah Me estoy emocionando Amigos Estoy en mi modo Pricky A ver Díjeme Una caja vacía Es que la abro La abro No la quiero abrir Amigos No la quiero abrir A ver Ah No sé Vamos a ver ¿Qué es lo que trae? Y Oh Por Dios Amigos Es que Este es de los mejores regalos Que han dado Mugiwara Los amo Los amo Díganme que no todos Tengo que soltear No es cierto No es cierto amigos Ahorita vamos a enseñarles Que es lo que va a ir para ustedes No es Oh Por Dios No manches Andy Andy Tengo La cabeza ¿Pero qué? Tenemos la cabeza de Tangier amigos ¿Qué hacemos con ella? Wow Pero miren que hermosa está La vamos a poner de este lado Aquí en esta parte Y vamos a seguir viendo más cosas Al final voy a armar todo Para que vean como queda Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos otra figura Genial amigos Este personaje a mi me encantó Y a Andy le desespero No puedo creerlo Que a Andy le haya desesperado Genial A mi me encanta Me encanta que grite Pero a Andy no le gusta que grite No entiendo por qué Pero Es que odio a la gente que grita Yo Yo no Grite La voy a poner de este lado Y listo Vamos a continuar Amigos Que nervios Que nervios Oh De bleach Que genial Que genial Que genial Que genial Amigos Oh my God Yo siempre dije que este se parecía a Patricio No sé por qué Ya amigos Perdón Perdón Y vamos a agarrar de este lado No Amigos Inosuke Inosuke Es el mío Es el mío No Es el mío Es el mío La caja es para mí Es el mío No amigos No Es Inosuke Inosuke Es mi favorito Es mi también Es el mío Oh my God Amigos No es que se están luciendo Esta caja misteriosa Es la mejor caja misteriosa De todo el mundo Like si ustedes también quieren una caja misteriosa Sí Voy a continuar y voy a meter la mano ¿Qué es esto? Oh Pockis 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 Me los voy a comer en este momento Andy son míos No Andy No Andy Devuelven a mis Pockis No Vamos a seguir sacando Oh Cubrebocas Cubrebocas Me los voy a poner Listo amigos Ahora lo voy a usar Ahora sí Eres kawaii Para que veas Soy kawaii amigos Vamos a sacar ahora esto Y Amigos Qué figura de My Hero Academia No Tenemos a todo lo que es de My Hero Academia Amigos No Está genial chicos Está genial Es que sí o sí Tenemos que remodelar todo el set amigos Para poner estas increíbles figuras Obviamente en sus cajitas O bueno Fuera de ellas No sé Vamos a pensar eso ¿Ustedes qué opinan amigos? Que una figura debe ir afuera de su caja O dentro de su caja Vamos a dejar a Todoroki por aquí Y vamos a seguir sacando cosas Ay amigos No sé No sé No sé Qué es esto Qué es esto Qué es esto Qué miedo Qué es esto Wow Es de la Triforce Wow Vamos a ver qué más Es near ¿No? De Death Note Es near Está genial Amigos Miren Miren aquí está Blanco Miren aquí está blanco Es que como blanco en el fondo Y blanco él Creo que no se ve Miren Se pierde Vamos amigos Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver qué es esto Oh Rey Ayanami De Evangelion Oh Qué genial Genial amigos Miren esta figura Está increíble Vamos a sacar esta figura ¿Qué hay otra Rey Ayanami? No No es Rey Ayanami Acá está Rey Ayanami Son iguales No Es terrible No La misma No crees ¿Qué es esto? Amigos Está repetida No Es diferente Mira Ah Le cambia el nombre Vamos a ver Qué son estas cajas Oh Bardock y Goku No 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 Amigos Vamos a verlas Vamos a verlas Miren estas figuras Están en su caja No puede ser amigos Vean esto Vean esto Están increíbles Obviamente son originales De Bandai Esperen Esperen ¿Me están llamando? ¿Me están llamando? ¿Bueno? Ajá Sí Bardock A Goku ¿Qué? ¿Esas son las que vamos a rifar? No me las puedo quedar Está bien Ya Ya Ahorita Digo la dinámica Amigos Vamos A rifar Estas figuras Amigos Ustedes pueden participar Para llevarse Estas dos figuras Completamente Gratis Y regaladas Y lo único Que tienen que hacer Para poder llevarse Una de estas dos figuras Es lo siguiente Se tienen que suscribir Al canal De mis amigos De Mugiwara Store MX Que en la descripción Se los estaré dejando Y aquí en pantalla Está apareciendo Obviamente también Tienen que estar suscritos A mi canal Y dejar un comentario De por qué quisieras Tú ganarte Una de estas dos figuras No olvides tener públicas Tus suscripciones Para que pues nosotros Podamos ver Que realmente están suscritos Tanto a Mugiwara Store MX Como a mi canal Es muy importante Que vayan a suscribirse Al canal de ellos Y también si van a su último video Y dejan un comentario Las posibilidades De que ustedes ganen Aumentan Obviamente solo pueden participar Los que vivan Dentro de la República Mexicana Aquí están amigos Las figuras Y pueden ser para ustedes Son originales Y están increíbles ¿No me las puedo quedar? No Pe No Y si No Yo No Vamos a continuar Abriendo todo esto Amigos Y vamos a ver Qué más hay por aquí ¿Qué es esto? Oh Es una camisa Es una camisa Es de No veo One Piece Ah One Piece Oh amigos Está genial Es el sombrero de Luffy Qué genial amigos Hay unas playeras A ver A ver A ver amigos Esta playera Es de Goku También me mandaron Esta playera De Todoroki Me la voy a poner de una vez Primero bañate Y ya después te la ponen Pero ya me No bañate Ya me bañate Vamos a seguir sacando Y aquí tenemos Una figura de Renegoku Miren amigos De Kimetsu no Yaiba Genial chicos Tengo cuatro figuras ahora Están muy hermosas ¿Sabes quién falta? ¿Quién? Ah Nesuko Vamos a ver Qué tenemos por aquí Un Funko Pop Es de Toca amigos De My Hero Academia Aquí está Miren Está muy genial Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Oh Es un Mestro Rashi ¿No? De la primera temporada Sí es de Dragon Ball Genial Aquí está amigos La figura Está increíble amigos Oh Miren estos Son como posters No ¿Qué son? ¿Qué son? Miren amigos Estos creo que son como folders No sé Y están muy geniales Porque miren Miren Es un material muy hermoso Y tiene aquí el estampado De Dragon Ball Este también es de Dragon Ball Y acá tengo uno de One Piece Que en estos momentos Se los voy a enseñar Miren amigos Estos son de One Piece Y están muy, muy, muy chulos Me encantaron Me encantaron Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Oh Esto es de Getalia Está muy genial amigos Me encanta Porque está bien bonito Me encanta amigos Miren Y vamos a agarrar Lo último amigos Y ¿Qué es esto? Es lo que creo que es ¿Son unos choninos? ¿O qué son? A ver Son chones Me dijeron que me iban a mandar Unos choninos Pero Y miren amigos Todo esto De lo que venía En la caja misteriosa Está increíble amigos Me encantó Esta caja misteriosa Si quieren ver Cómo queda mi set up Ahora Con estas suculentas figuras Síganme en mi Instagram Porque ahí estaré subiendo Cómo armo algunas figuras Y cómo las acomodo Realmente les agradezco A mis amigos De Moody Waterstorm MX Por haberme mandado Este suculento regalo Y recuerden Si ustedes quieren Las dos figuras Que estamos sorteando En este canal En colaboración Con mis amigos De Moody Waterstorm Simplemente suscríbanse a su canal A mi canal Y déjenos un comentario En este video Y obviamente Si quieres aumentar Tus posibilidades de ganar Tienes que ir al último video Del canal de ellos Y también comentarlo Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentas Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau! Está genial todo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!